Para qué voy a negar que te amé si no es pecado Ni es delito que yo sufra por tu amor Ahora vivo como vive un peregrino Angustiado por las penas de un amor Fue tu amor y no te culpo Tu belleza que por siempre me engañó Yo pregunto cómo hay seres en el mundo Que padecen y que sufren como yo Por tu amor estoy sufriendo Y es inútil nunca te podré olvidar No me juzgues si no sabes mi pasado No me juzgues no hagas más grande mi mar Quisiera ser golondrina que volando Cruza mares sin parar Y sepultar estas penas que me matan En un río o en el fondo de aquel mar No me juzgues si no sabes 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 si Gracias por ver el video.